¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sárgame! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién tiene tu hijo? Nadie. A ver... ¡Nilio! Ahí está tu hijo. Llévate a mi hijo, sálvenlo. Y tenemos que entrar al joven del amor y creo que... Ah, ahí está el refugio. ¡Los chingados! Y alguien que se quiere cambiar a Movistar. Cierra, 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 cierra. Cierra, cierra, se te van a meter los zombies. Ahorita que ve que ese wey le hables. A ver, me agarro esto, me agarro esto... Uy, pensé que lo había lanzado. Se haga... Tenga que ser. Una tu hijo se te cañó. Perdón. Perdón. Ahí está el hijo. A guitarrazos. A guitarrazos, wey. Ya, en el que se ve que viene. Me voy a meter el de ahí. De... Full... Full alma mele. No, trae tu hijo. Ay, que peligroso. No lo voy a traer con zombies. No lo voy a meter. No lo voy a meter. A ver, asquerosito. A ver, asquerosito. A ver, asquerosito. Ay, nada más vi al... ...y todo. Que lo dejaste. Vamos, hijos. Trabales y chingadoses. Vamos, hijos. Trabales y chingadoses. Vamos a la verba. Vamos a la verba. Evitaron un evento de horda. No sé qué mierda. Eh... Que bueno, aquí es, aquí es, aquí es. Trabales un chingados aquí. Ah, ya. Ya, va bien. Y tu hijo. Aquí vino conmigo. Sí. Tú crees como guau, no un amigo. Bueno, sí, por un buen dinero, pero... Jejeje. Por un buen de dinero. No se trata de mí, chavales. Curémonos. Por acá. Pero yo me quedaría unos tres órganos, al menos. Pero... Vine, vine, vine. Vine, vine, vine. Uy, uy, uy. No, de nuevo yo. Bah, vale. Y en la cuirra. No, de nuevo. No sé mi... No sé mi escudo. Yo no sé mi escudo. ¡Ah! Es tu hijo. Es tu hijo. Uy, qué buena mamalón original. Es tu hijo. Ah, no sé. Creo que murió salvándome. A ver... ¿En serio? Acá está. No, me tira el chingada. A la sala de mantenimiento del amor. A la sala de mantenimiento del amor. Por ahí. ¡Cargando! ¿Por qué no se sumen en un flamenco? ¿Eh? Porque son caras las entradas. Y no traje tanto dinero con mi hijo. ¿Cuánto trajiste? Traje 10 cacahua dólares. Jajajaja. Que son canja blanco. A que cacahua tienta. ¡Tenemos armas aquí! Por allá. ¿Eh? No, porque... Solo traigo 10 cacahua dólares. Y no me van a dejar pasar. ¿Por qué? El pinche don pobre. ¿Por qué te la traigo? Que no traigo. Ándale. De 3 cacahua dólares. Que debil. No, esa es mía. Espérate que voy a ponerle a esos de incendio. De 3 cacahua dólares. ¡Suscríbete! 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 Oh, cabrón. ¿Cómo? Me vas a lengüetear y luego te vas para atrás, cabrón. Te lengüeteí y se fue? Sí, sí. Me trabo un lengüetazo y se fue. Está el chabaco. Ahí está el chabaco. Ah, pues era por donde tú estabas. No. No, no puede. No puede. No puede. No puede. No puede. Estar el apocalipiste. Respeta. ¡Solde, selte, selte! ¡Solde! 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 Hola, hijo. Adiós. Bueno, jóvenes. Se acabó, ¿no? Se acabó la nota, la pista, es hora de pide hacer. Escudo. Que se acabó la pista. ¿Que qué? Estaroló Váyanse por favor. Mi mamá ya me regalé de que subieran aquí. Sí, pero no se mueven. No se mueven, no se mueven. ¿Nada? Nada, no se mueven. Hijo, traba de un chingazo. Ah, no puede ser, no puede ser. Desgraciado. El payaso te le trae un chingazo. Yo de pequeño le tenía miedo a los payasas. Yo también, no te lo vi ni a ver. Uy, Dios, no me di cuenta del nick. Hey, tu hijo está en media. Ah, no te preocupes, mi hijo se porta los balacos. Mierda. Tú levántate, levántate. Gracias. ¿Qué hablando de levantarte? Yo me voy a echar algo. No puedo curarme. Ya vamos, 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 chico, vamos. No lo hemos dejado acá. Tienes como un avión. Ya están, me abandonan. Y ya están, me abandonan. Y ¿dónde he escurido? Un avión. Un avión. Joder, no se quiere cambiar a Movistar. este tiene cura cura no pero te puedo cambiar a movistar no porque ya había ya te lo ganaron es por donde te metiste ahí había un kit que pasó ahí es esta uy no quien se puso atrás de mi ahhh alájate de mi alájate de mi al menos me había curado ok un botiquín ay yo tengo botiquín tranquilo yo la vi me fui para atrás cual? yo también lo hice para atrás pero no vi que estaba esta pinche camineta detrás de mi y mi hijo mi hijo mi hijo mi hijo mi hijo si mi hijo yo lo encontré si aquí ¿Por qué no te puedes subir ahí mi amigo Carrizo? Porque no va más rápido que yo y no me da tiempo ¿Dónde te lo he dicho? No puedo, mira, ya van hasta allá Yo estoy siguiendo ¿Y ustedes que siguen o no? Sí, para llegar a... ¿Y qué edad tiene que ver con eso? Ah, chica de manera de ver ¿Qué piensa que soy artista y no doy autógrafos? No, Fichy Carrizo, güey, se chingó a la Splitter Sí, güey Ay, pobre pendejo que se me dio No, 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 Jonah, detrás de ti, detrás de ti, Jonah Ay, no, estás bien lejos, me va a matar esta cosa, me va a matar No, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo abandonar el que hace el video Ahhhh Pues yo ya estoy muerto, eh Ah, me cortó el cuello Lo logré cortar, lo logré cortar No, yo me morí No, yo te cuero, yo te cuero, yo te cuero No, ese no soy yo No, ¿es de esto? ¿Dónde estás tú? ¿Ya me ahorcó? No te creo, en serio Sí, güey Ya, me cortaron el cuello ¿Qué te cortó el cuello? El... bueno, me dieron el lengüetazo O en este caso, Trench fue el que me agarró Pero yo te vi colgando, güey Sí, estaba colgando, pero te dije Yona, 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 Yona Porque ya se me estaba acabando la vida Oh, ya Ya cuando estabas llegando casi a la... No, Tick Y justo Le dio el chingadoso al Yokey y no me lo cuenta, güey Uy, pinche Nick de una mierda Güey, el Nick no me salgo No, güey Nick troleo Nick me troleo a ese, güey Te falló La decepción No sé, no sé, busco mi hijo, por ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Nukty Fizz! ¡Mi Ryo! ¡Ahí ha tirado una límite! ¡Ah, viejo chiche! ¿Qué chiche? ¿Qué chiche? Ahorita va a respawner conmigo, creo ¡Ahí ha tirado una límite! Gracias.